Hola personas de internet, aquí estamos en un nuevo tutorial ya sabéis, está en una lista, guardaroslas y así tenéis todos los tutoriales ordenaditos, suscribiros y así pues ayudáis y lo tenéis todo ordenadito, vale lo tenéis en la intro, es un tutorial para tontos en el que me incluyo y bueno, hay cosas que sirven para nosotros, que ni somos pilotos, ni vamos a estudiar, ni nada, es simplemente por ocio, pero así puedo explicaros cosas curiosas que hay, no es super matemático y exacto, seguro que tengo algún fallo pero bueno, tampoco es el típico tutorial de en 15 minutos se enciendo el avión y salgo, vale, un poco más extenso, vale, tenéis la checklist en la descripción de los vídeos, para mi es la mejor y nada, estamos en esta parte en la que ya hemos rellenado parte del plan de vuelo y ahora nos falta calcular el performance, las v speeds y demás, vale, lo he puesto aparte porque creo que puede venir bien tenerla aparte y hay que prepararlo más, porque recordad, en este Airbus que es un poco más antiguo, tenemos que hacer más calculillos y no es como el Airbus y demás que modernos, que te lo calculan solo, das a los botoncitos y ya está, vale bueno tenemos que irnos aquí a la página de performance vale, que la tenemos aquí abajo vale, veis, tenemos que calcular todo esto, así que nada, nos venimos a la tablet de aquí y a calcular todo esto, vale ¿de dónde sacamos toda esta información? vale, pues lo vamos a sacar del Navigraph que os lo recomiendo 100%, no me patrocinan 10 euritos al mes hay que pagar pero vamos, gustosamente porque es una maravilla vale, y tenemos que poner aquí los datos de la pista por la que vamos a salir para que él calcule cómo vamos a salir despegar, qué velocidades, etcétera también hay una performance de aterrizaje, pero aquí todavía no está implementada, vale, es noviembre de 2022, así que esto es lo que hay vale, así que nada nos vamos aquí a nuestra carta del aeropuerto de Ibiza para ver, vale, voy a ver que lo tengáis ahí vale, lo tenéis bien, ¿no? vale, y aquí estamos vale, Tora ¿qué es Tora? pues bueno, es la distancia que hay de pista, vale que es en metros 2800, vale entonces tenemos que poner 2800 y le damos intro podemos dar intro o pasar al siguiente vale, surface is dry si yo pulso cambia pero como está seco pues aquí runway ¿qué significa eso? los grados de la pista, vale que en este caso es 241 pues lo mismo 241 vientos ¿qué vientos hay? pues nada hay que venirse aquí a la a las cartas poner el weather y tenemos un viento de 260 8 grados vale, pues escribimos 260 y la barra no hay que ponerla vale, tenemos que poner el 8 vale, que es ahí perdón el 8 que es ahí, vale temperatura de fuera 18 graditos joder, que bueno hace y el QNH 1017 vale, mira ha cambiado 1017 vale luego lo ponemos bueno, lo voy a poner aquí ahora porque como ha cambiado así lo tenemos real vale el QNH en el avión en este avión se cambia aquí vale, con la ruedita 1017 perfecto vale, pues aquí tenemos ¿qué peso tenemos? pues me vengo aquí y tengo 0 for weight de 93.5 pues ponemos 93 perdón 93 punto 5 vale flash vamos a despegar con estos no hay antihielos y está el aire acondicionado puesto ya lo tenemos damos calcular y mirad que bonito vale por aquí vamos a despegar podía poner la distancia aquí no estaría mal así que nada aquí toda la información el flex es de 59 V1 135 V1 de rotación 135 y 154 vale pues tenemos que poner 135 en el FMC que está aquí vale voy a ponerlo aquí entonces ponemos 135 135 vale y dirías mira el V2 habría que poner 154 vale pues no estas dos cosas 154 y el 59 del flex se ponen fuera del CMC vale es 154 que es la velocidad y lo ponemos aquí en el FCU lo ponemos aquí vale 154 venga hijo date vidilla 154 vale y el flex que nos decía que era 59 lo tenemos que poner en este panel de aquí en el medio vale tenemos que poner aquí flex se nos ilumina aquí y con la ruedita ponemos el 59 vale esto mola estos paneles diferentes vale pues ya lo tenemos nos venimos aquí nuestro iPad y hemos puesto la performance y el flex y el flex to temp vale vamos a comprobar veis tenemos todo esto bien esto es la velocidad de de la frustrada podemos poner más cosas otras cosas pero lo básico es esto vale 154 vale nos pone ahí perfecto 154 pues ya lo tenemos que tendríamos que hacer ahora pues final cockpit preparation vale que tendríamos que encender el app y demás pero eso para el siguiente vídeo porque este mini tutorial de 5 o 6 minutitos era para calcular el performance de esta aeronave que era un poquito más difícil ya sabéis primero PDA FMC y luego el FCU de ahí vale chicos pues nada espero que os haya sido sido de ayuda suscribiros para ver más vídeos y atentos que va a haber más vídeos continuaremos con este vuelo un saludo adiós ¡Gracias!